Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicines de Grand Cross Bienvenidos a un nuevo HTE de un personaje que me hace muchísima ilusión traeros, de verdad Primer personaje Global First de la... bueno, de Grand Cross No primer personaje dual, me hace mucha gracia que haya gente que llame a este personaje el primer personaje dual del juego Cuando, literal, existe Eli Hawk Que solo has tenido que cambiar una parte del personaje, o sea, existe Eli Hawk, esto es Oslo Hawk ¿Cómo se te olvida Eli Hawk? No lo entiendo Pero bueno, segundo personaje dual como tal del juego, ya hemos tenido varias Eli Hawk Pero primer Oslo Hawk, y de aquí en adelante imagino que todos los personajes duales que salgan tendrán un cerdo Oslo Hawk, ha salido Eli Hawk, Oslo Hawk, tendremos Zeldris Hawk, Escanor Hawk, Escanor Hawk The One Que se tiene una pinta que flipas, ya os adelanto yo que esto es un modelo de negocio que flipas, eh Todos los personajes duales con un cerdo, si es que tiene que funcionar sí o sí Pero bueno, un personaje que de verdad, me encanta Me encanta, lo probaremos, lo subiré al 80, no puedo de momento porque no tengo colgantes SSR Estoy muy pobre gente, estoy muy pobre Pero ya os adelanto que este personaje lo probaremos en PvP, lo jugaré contra vosotros Porque en PvP, bueno, no voy a jugar PvP normal con esto, ni PvP Elite Porque me funan por todos los lados Sin embargo, ya os digo que me encanta Sin más, vamos a empezar con el HT, vamos a empezar con el análisis Atributo fuerza, raza desconocida Nos pasamos directamente con su habilidad principal Que una de las cosas de esta habilidad que me ha llamado la atención Es que, como veréis ahí abajo Todos los valores cambian cuando aumentamos de rareza Normalmente hay un valor que se queda fijo O se mantiene el daño y baja más el ataque O hace más daño, pero lo que baja el ataque se mantiene Pero durante los mismos turnos o durante un turno más Aquí aumenta todo En bronce, inflige un enemigo equivalente al 180% del ataque sobre un enemigo Reduce su ataque un 30% durante un turno En el caso que lo tiremos en plata, haríamos 270 de daño Bajando el ataque un 40% durante dos turnos Y en el caso que la tiremos en oro 450 de daño Bajamos el ataque un 60% Que es una auténtica locura Y además durante tres turnos Que también es bastante tiempo, un 60% Obviamente pues el cleanse te lo puede quitar Pero la verdad es que es una habilidad realmente increíble Me parece súper, súper tocha Habilidad secundaria, habilidad que me ha cabreado Es exactamente la misma Calcada Han cambiado aquí el señor Escanor Y le han puesto el cerdo y el perro, ¿vale? Es lo que han hecho Porque la habilidad es la misma Mismo porcentaje de ataque Misma... Bueno, misma secuencia de habilidades En bronce no quita orbes de movimiento definitivo En plata hace el mismo daño y quita un orbes de movimiento definitivo Y en oro hace más daño 250 y quita tres orbes de movimiento definitivo Es exactamente la misma 150, 150, 250 Lo he mirado Me ha dado rabia Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo Porque los personajes de este juego son limitaditos Tienen tres habilidades Y en algún momento se van a tener que repetir Las mecánicas de los personajes Supongo que lo entiendo perfectamente Pero que tengan exactamente el mismo daño Me ha parecido hasta irrisorio Tío, ponme 145 No me pongas 150 No sé No me... No me... No me hace gracia No me hace gracia que es exactamente igual Me parece súper cutre Pero bueno Que es quejarse por quejarse En sí el personaje está bastante chulo Y no me quiero quejar en exceso Porque vamos con la ultimate Que es lo que más me mola La ultimate me flipa Y es que a la carga otra vez Lo que hace es infligir daño equivalente al 660% Del ataque sobre un enemigo Y si hay dos o más enemigos Expulsa al objetivo durante un turno ¿Qué significa lo de expulsa? Y es que no vamos a poder seleccionarlo Como objetivos de habilidades Esto me parece una gilipollez La verdad O sea, me parece incluso negativo Pero Vamos con la parte secundaria de este efecto Y es que reduce el número de usos De una habilidad en uno Cuando tú... Bueno, cuando es tu turno en el PvP En el PvP, en cualquier lado, ¿no? Cuando es tu turno Tú puedes tirar tres habilidades Entiendo Que tampoco lo he probado Porque yo entiendo que funciona así No... Creo que lo podrían explicar de otra forma Pero yo creo que es eso Tú puedes tirar tres habilidades, ¿no? Pues básicamente Cuando tú tienes dos personajes Puedes tirar dos Esto va a hacer como si tú tuvieses dos personajes No vas a poder tirar tres cartas ese turno Aunque tengas los tres Solo vas a poder tirar dos cartas Y me parece súper interesante Porque es una forma de limitar Los movimientos del rival Sin necesidad de matar a nadie Aunque también te digo No pega mal No sé hasta qué punto Como siempre Los efectos que aplica un ultimate Son importantes Porque un ultimate En muchos casos va a matar De igual manera Me parece una mecánica súper chula Que al mismo tiempo La parte principal No le veo el punto positivo O sea Excluir a un rival Es algo que ya habíamos visto O que un rival esté excluido O invisible Por así decir En una batalla Es algo que ya habíamos visto Y por norma general Es... Es negativo No le puedes pegar Si te viene bien pegarle Deberías poder pegarle Pero bueno También tiene que tener Supongo Un poco de riesgo El utilizar esta habilidad Así que sin más Me mola Me mola muchísimo Me parece súper interesante Así que es lo que más ganas Tengo de probar Lo probaremos en PvP Y por último Tendríamos la pasiva Que comba muy bien Con la carta de Escanor Es que comba muy bien Con la carta de Escanor Aumenta el medidor De movimiento definitivo Del héroe Por el número de orbes Agotados Del medidor De movimiento definitivo Del enemigo Por el héroe Por Hawk Si llevamos Un Escanor rojo Y hacemos La misma habilidad No funciona Es únicamente Con los que hagamos Con Hawk Eso quiere decir Que si por lo que sea Tiramos este área en plata Y le quitamos Un orbe de movimiento definitivo A cada uno de los enemigos Nos darían Tres orbes De movimiento definitivo Así que Este personaje va a estar tirando Permaultis Y honestamente Me encanta Me llama muchísimo la atención Y es que Cómo combina su pasiva Con su habilidad secundaria Con su ultimate No sé Me parece súper súper chulo Y es algo de lo que tengo Muchísimas ganas de probar Así que vamos a ver sus habilidades Que no las he visto Solo he visto una Sí que solo he visto una Esta la primera creo que la he visto Así que vamos allá Vamos a quitar el por dos Como siempre Que me gusta verlo En todo En todo lujo de detalles Vamos a ver Simplón, ¿no? ¡Eh! Res puta Hay veces que este muñeco De prácticas pega Hay veces que no Yo no lo entiendo ¡Ale, Hawk! No lo entiendo O sea, sencillamente no lo entiendo Vamos para allá Con la habilidad De Escanor Ah, verdad, verdad, verdad Le caga Espérate Le acaba de cagar Podríamos argumentar Que le ha cagado Entiendo que lo que hace Es con las patitas de atrás Tirar un pedrolo A la cabeza Pero podríamos argumentar Que se le ha cagado En la boca Esfuérzate tal Cámaré Y le caga en la boca Gente, joder, macho Hawk Un poco de respeto Por el perro, tío Oh, Dios mío Vamos a ver también La ultimate Yo no sé cómo aguanta El perro este, Hawk Toma por culo No sé, mola un montón Me encanta De verdad, no sé Me hace mucha gracia Es que Hawk es de mis personajes favoritos De Grand Cross O sea, de Grand Cross De Ranatsu Me hace mucha gracia Siempre me ha hecho mucha gracia Así que Me alegro de verlo así Y el hecho de pensar Que se le caga en la boca Pues me hace muchísimo más gracia Entonces no No puedo cambiarlo Vamos a ver las skins Que me encantan De verdad, me encantan Vamos a meternos en la tienda De tesoros sagrados Porque tienen combos De skins súper chulas Y lo que mola es que Bueno, lo que mola No, porque claro No los puedes convear Oh, qué putada Me molaría que pudieses Pues yo qué sé Si te gusta poner Meliodas King Pues te pongas Meliodas King Pero claro Si llevas skin de Escanor Tienes que ponerte a King Si llevas skin de Meliodas Tienes que ponerte a Gun Pero las skins están súper chulas Súper, súper, súper chulas Porque sale aquí Lo del Instagram Ah, claro Normalmente siempre está Pero aquí Como el héroe es bajito Pues no Me lo tapa Me molesta, la verdad Me molesta bastante Me hace mucha gracia Ver a Hawk con el bigote Pero más gracia me hace Ver a Hawk con el peluquín Es súper cutre Súper, súper cutre Que por cierto La boca de Hawk Siempre me da mucho Me da mucho Me da cosa No me termina de gustar Hace cosas raras Está gracioso No había visto el flequillito No había visto el flequillito De Oslo Qué chulo Y astronautas ¿Por qué? No lo sé Son astronautas Mola también mucho Está muy chulo, gente Si es que, no sé El apartado artístico De este juego Siempre me encantará Y es que siempre tiene Una cantidad de detalles Realmente increíbles Por último Nos vamos a pasar Como siempre con el ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Vamos a pasar con el Equipamiento Ataque Defensa Y vida Siento decepcionaros Se va a llevar así El máximo ataque posible La máxima defensa posible Y la máxima vida posible ¿Por qué? Porque da igual O sea, no Podrías ponerte algo De robo de vida Con su habilidad secundaria No Nada Ataque, defensa, vida No os compliquéis Set de ataque y defensa Porque va a pegar Lo máximo posible Y punto Así que hasta aquí El análisis de este héroe Hasta aquí el análisis De este Oslo Hawk Primer personaje Global First De Grand Cross Que realmente Me tiene enamorado Me encanta Realmente me encanta Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si es así Suscríbete Pégale un pedazo de like Y comparte el vídeo Con tus amigos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego